Hola, me llamo Ellen y este es el programa de Ellen. Y hoy Rachel Ray está aquí conmigo para enseñarnos a cocinar una receta deliciosa. Hola, me llamo Rachel Ray y hoy vamos a hacer las galletas de chocolate y caramel. La receta es de mi madre y abuela y es mi favorita. ¿Cuántas personas se sirve esta receta? La receta se sirve 24 personas. ¡Vamos a cocinar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!